En el vídeo de hoy voy a hacer un repaso de lo que yo creo que son cinco libros fundamentales para todo aquel que quiera aprender un poco más, que quiera profundizar en lo que serían ya temas de ingeniería, incluso un poco de física, todo relacionado con los coches de competición, lógicamente. Son libros bastante generales, no específicos sobre un tema, yo creo que hablan bastante claro y bastante bien. Sí es cierto que algunos son más complejos que otros, pero bueno, yo creo que merecen la pena cada uno de ellos, así que nada, vamos a ello. Muy buenas, pues la idea del vídeo de hoy es porque ya varias personas me preguntaron sobre libros, digamos, un poco más técnicos, gente que quiera ya profundizar en temas de ingeniería, sobre todo después del vídeo que hice sobre siete fundamentales para mí de Fórmula 1, que te dejo el enlace por si no lo has visto. Entonces, este tipo de libros son bastante distintos, son más técnicos, más para un perfil, digamos, un poco más relacionado con la ingeniería. En el número cinco pongo The Multibody Systems Approach to Vehicle Dynamics. Sí es cierto que este quizás sea el más específico de los cinco que vamos a tratar, porque se centra sobre todo en cómo se hacen las simulaciones, cómo se gestionan modelos para predecir sobre todo temas de suspensiones y neumáticos, pero también entra bastante en otros temas, lógicamente porque ya sabes que los coches de competición sobre todo se tienen que diseñar como un conjunto en el que cada una de las pequeñas partes tienen que trabajar en sinergia, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente hace mención también otros temas, pero se centra sobre todo en suspensiones y neumáticos y no recuerdo más. Además, luego te hablo un poco también de temas aerodinámicos y demás partes importantes y que influyen. Si miras este libro te vas a hartar a ver un montón de fórmulas y números complejos, matrices, que parecen muy complicadas, pero la verdad que lo explica desde la base bastante bien. Va cada vez un poquito más profundizando. Te explica los conceptos fundamentales de por qué es importante tratar ciertos temas y luego cómo aplicarlos con distintas modelos, con distintos software. Creo que utiliza MATLAB, entonces, bueno, a partir de eso y también ADAMS para las simulaciones de suspensiones y bueno, o sea, si le echas un vistazo puede parecer muy teórico con muchas matrices y fórmulas raras, pero realmente es muy práctico porque no hay otra manera de hacer estas cosas, así que yo creo que lo explico bastante bien. En el número 4 pongo Analysis Techniques for Race Car Data Acquisition, que sí es cierto que este libro puede ser bastante enfocado en todo tema de telemetrías, adquisición de datos, evidentemente, como su nombre dice, pero también te explica conceptos fundamentales una vez más, igual que el anterior, porque no tiene sentido hablarte solamente de cómo se interpretan los datos o cómo extraer datos y transformarlos sin tener en cuenta el comportamiento dinámico de los coches en general. De hecho, los 5 hablan de comportamiento dinámico porque cualquier tema específico de los coches de competición, bueno, y de los coches en general tienes que entender la dinámica de esto, entonces explican todo bastante bien desde la base, aunque no tengas unos conocimientos de física o ingeniería muy extenso, te empiezan a explicar desde la base lo más importante. Así que este libro, sobre todo para aquellos que se quieran dedicar, como es mi caso, especializarse en temas de análisis de datos en coches de competición, este libro sí o sí hay que leérselo, hay que estudiárselo casi, porque está lleno de información súper útil, además trata todos los temas desde suspensiones, frenos, es decir, tanto comportamiento del coche como comportamiento del piloto, como aunar los dos, como hacer que uno apoya al otro y que ambos trabajen en común para conseguir el máximo rendimiento. Así que este libro, para mí personalmente, que me dedico al análisis de datos de los mejores que podremos encontrar. En el número 3 voy a poner un libro que sí que es bastante más complicado de encontrar, por lo que he visto, a mí me lo regalaron y por eso tengo la suerte de tenerlo, y es Fundamentos sobre el comportamiento dinámico del coche deportivo. Este libro es fantástico, además está en español, no es tan largo como el resto, va bastante al grano, no se mete tanto en fórmulas, y es cierto que algunas veces sí, porque se hace necesario entrar en ciertos conceptos, sobre todo si te vas a dedicar a esto vas a tener que entender muchas fórmulas, así que a veces sí que entra, pero no hay que tener conocimientos profundos ni mucho menos, porque te explica desde lo que es un momento de inercia hasta lo que son las aceleraciones, los cambios de velocidad, etcétera. Así que parte de una base muy baja, de hecho es el libro que tengo aquí, este es el libro, es fantástico, si puedes conseguirlo te recomiendo que lo hagas porque además es muy complicado, yo lo he buscado por ahí y no está, no está en Amazon ni mucho menos, además tiene la supervisión de la federación y demás, trata conceptos de todo tipo pero muy muy al grano, así que sin duda lo recomiendo para todo aquel que pueda conseguirlo porque ya te digo que este es bastante complicado. Y pasando ya al número 2 ponemos lo que yo creo que ya es un clásico incluso, Race Car Vehicle Dynamics de los Milliken, este libro es tremendo, habla de absolutamente todo yo creo, al menos de lo importante, también empieza de una base bastante sencilla, quizás tengas que tener un poquito más de conocimiento, no tanto como el que veíamos antes, pero sí que es cierto que lo explica bastante bien, al menos para la gente que está empezando la carrera de ingeniería o alguna relacionada con la ciencia, yo creo que sí que lo puedo entender bastante bien, ya te digo trata un montón de temas, por supuesto suspensiones, neumáticos, aerodinámicas, todo el tema de dinámica general lo trata perfectamente, yo creo que se entiende bastante bien, sí es cierto que está en inglés, al igual que la mayoría, este yo no sé si se puede encontrar en español, si hay alguna traducción, que yo sepa no, pero bueno tampoco es necesario tener un nivel excesivamente adepto de inglés, yo creo. Es verdad que tienes que tener en cuenta que va a hablar de muchos conceptos técnicos que son palabras inglesas, que a lo mejor no has escuchado nunca en español, pero que es que la verdad que en el día a día muchas veces se utilizan, aunque estés hablando en español, se utilizan palabras inglesas para todo este tema de análisis de coches, así que tampoco está de más empezar a familiarizarte con este tipo de lenguaje. Y ya por último en el número uno pues yo tengo que poner Telemetría en Fórmula 1, que es el libro que publiqué hace quizá un año aproximadamente o quizá un poco más, que bueno lo titulé así porque estaba enfocado digamos que en que todo el público de la Fórmula 1, que es el gran público de automovilismo, entendiese de dónde viene el análisis de datos, en coches de competición, ya sea en telemetría, que es la gran mayoría en Fórmula 1, como adquisición de datos, que se usa más en categorías un poco inferiores y demás, que realmente se habla mucho de telemetría pero la adquisición de datos es muy muy importante, yo diría que incluso más porque sobre todo en automovilismo ya no de esa superélite se utiliza mucho más por los bajos costes, porque tener un sistema de telemetría avanzado pues es mucho más costoso. De hecho tengo un vídeo explicando un poco la diferencia entre telemetría y adquisición de datos que te recomiendo, te dejo por aquí para que le eches un ojo si no lo has visto. Entonces en este libro yo no entro en fórmula de ningún tipo pero sí que intento tocar un poquito todos los temas digamos fundamentales. Con este libro no vas a salir siendo un experto en dinámica de coche ni un super ingeniero pero sí que mi intención era una breve introducción. Está enfocado evidentemente en análisis de datos, de interpretar las gráficas para sacar información de verdad útil, pero yo creo que teniendo esta base que es bastante sencilla y que se lee muy rápido, vas a entender luego mucho mejor el resto de libros que son más complejos, que entrarían más en fórmula, más temas mucho más profundos y mucho más largos. El precio también es muy inferior porque evidentemente no tiene la complejidad que tienen los otros libros, pero incluso por si no sabes muy bien a qué dedicarte, si hasta qué punto te interesa este mundo, pues yo te lo recomiendo porque lo hice lo más sencillo posible para que cualquiera lo entendiese y si estás buscando libros para empezar a especializarte pues yo creo que tener esta base te puede ayudar bastante. Además si compras el libro y tienes cualquier duda pues aquí estoy, me puedes contactar por cualquier red social, por email incluso que te voy a responder lo que haga falta sobre el libro. Así que nada, estas son mis cinco recomendaciones. Ten en cuenta que son libros generales, es decir, si tú te quieres especializar en algo muy concreto aerodinámico porque ya lo tienes claro, pues entonces te tendrías que ir a unos libros ya especializados en temas aerodinámicos, de túneles de viento, de simulaciones CFD y todo este tema. O si por ejemplo te quieres dedicar únicamente al estudio de suspensiones, pues también hay un montón de libros que te hablan sobre frecuencia de suspensión y demás, que estos libros sí que los tratan, al menos a rasgos generales, algunos más profundos que otros, pero también hay libros que simplemente están basados en este tipo de análisis. Y más allá de estos cinco libros, si crees que me ha faltado alguno o que lo recomiendas para todo aquel que esté buscando más libros sobre ingeniería en competición, pues te invito a que dejes un comentario, sé que hay muchos más y así pues todo el mundo tendrá una biblioteca un poco más amplia. Así que nada, esto es todo por hoy y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.